Buenos días amigos, bienvenidos a otra edición de Aventuras de Pesca, con su amigo loaxaqueño, saludos para todos. El día de hoy vamos a pescar en este lago acá en Escondido, California, vamos a, se llama, el lago se llama Walford. Bueno, vamos a ver si podemos pescar algo, algunas crappies o truchas o bagres, saludos para todos, gracias por el apoyo y este, pues nos vemos más adelante a ver que, a ver que este, logramos pescar. Hoy voy a pescar con Junior, el Junior ya llegó más temprano, yo me vine un poco más tarde, está haciendo bastante frío, un lugar muy bonito acá, entre las montañas. Vamos a ver, saludos, vamos a ver si sacamos algo aquí, saludos para todos. Saludos para el amigo Pablo González allá en Fort Worth, Texas. Saludos para mis cuñados allá en Houston, Texas también, para toda la familia que está allá. Cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas, todos, saludos especiales para todos. Saludos para la señora Rosalba Cruz en el Estado de México también. Pues en sí este va a ser el primer video completo de este año porque, pues ha estado lloviendo por estos lugares, entonces, no hemos podido salir a pescar, mucho frío, mucha lluvia y ahora que se nos dio un poco la oportunidad, vamos a aprovecharla. Nos vemos más adelante amigos. Ya andamos a bordo aquí de la embarcación amigos, vamos a pescar para allá, a ver que. Ya el Junior ya sacó el primero, el primer bagre. Está de buen tamaño, no está tan, no está tan chido, está. Bueno, se tiene grabando, me encanta. Ahí está el Junior, él madrugó, él se levantó más temprano que yo y ya. Llegué un poco más tarde. ¿Al finete? Sí, ya por lo menos ya, ya salió el primero, vamos a ver. Pues a ver cómo nos va el día de hoy aquí. Sí, hay bastantes, este, bastantes pescadores. Hay muchas ricas. Sí, todo para allá, allá es donde entra el agua. Y luego nos quedamos ahí viviendo. Aquí ya, aquí, aquí. Marcas, aquí. Aquí, aquí. Ahí vamos a asimilar, pero esta parte del lago. Es un lago, no muy grande, pero. Siempre sí, hay bagres, garpa, fluidos, grafos, bobina. Ahí va de grande. ¿Cómo? Ahí va de grande, como de 30, 40 kilos. Vamos a ver cómo sale más adelante. Para todos. Aquí el Junior ya prendió algo, vamos a ver qué es. Una trucha, ¿sí? Bueno. Por ahí tienes la redecita, ¿no? O te la pasas. Está con el bagre ahí. Pero, pues. Espera que sí la tomó, te la tomó. ¿Seguro? Está bien ensartada. Pero deja mejor se la, espero que mejor se la ponemos, ¿no? Ahí va. Espérame, espérame. Déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver por qué. Ya está, ya sé. Ahí está. No está muy grande la trucha, pero ya cayó la primera. La trucha arcoíris. La primera del año. Venimos sobre las scrapies, pero. Pero pues ya que no quieren las scrapies, vamos a. Tenemos que adaptar. Vamos a tener que pescar para la trucha. Son las que están picando más ahorita. Dedicada para todos. Ya han picado algunas, pero no se han quedado en el anzuelo. Entonces, es la primera que se queda. Y así es un enredado, enredadero, pero. Vamos, nomás quítale el anzuelo. Córtale la línea. Y amarras de nuevo. Las truchas arcoíris. Es la primera del año. Casi no las pescamos, pero pues ahora como no hay acción con las scrapies. Pues ya. Ahí está el bagre. Y este, ¿cómo se llama? La primera trucha. Ahora sí. ¿Tran ojo? Sí, la levanté porque se la comió. Hasta el buchi se embuchó. Aquellos muchachos de aquella lancha que está allá. Pues también ya llevan varias. Ya llevan como unas 5 o 6 truchas, yo pienso. ¿Vimos? Vimos que sacaron una grandota como de unos 4 kilos. A lo mejor 3, 4 kilos. Ahí está. Primer trucha del año. Dedicada para todos. Vamos a seguir pescando. A ver, sacamos otra. Ahí está. Aquí el junior ya. Ya aprendí algo más. Parece que es otra trucha. A ver, cuidado. A ver si lo puedes sacar. ¿Cómo se llama? Aquí viene. La redecita la mejor. Quedó ahí atrás. Déjame, déjame ir por ahí. Ahí nos queda. No está muy grande. No. Así llévatelo para atrás si quieres. Ahí ya. Ahí la. No sé que estaba más grande. No, ¿verdad? Ahí va. A ver, métaselo ahí. A ver. Pasa abajo. Ahí va. Ahí va. De qué lado. Ahí. Ahí mero. Vamos la larga. A ver. Pásamela. No se deja. Ahí está. Otra más. Otra trucha más. Un poquito más gordita. Ahí está un poquito más gorda que la otra. Pero desde hace rato mire que ya casi se la llevaba. Sí. No se la llevó. No, es que la agarran y la sueltan. No se la llevó. Y por eso es que ya mejor dejé esa vez. La dejé ahí. Dije. Si la muerde. Que la agarre. Y sí. Los dos vimos. Sí, cuando la empezó a morder. Sí. Sí, ¿verdad? Y acá. Donde estábamos tú. Ahí estaba mordiendo también. Sí, se la volvió a pegar. Sí, se la comió hasta el buche. Otra trucha arcoíris, amigos. Dedicada para todos. Para todos. Hola, amigo Pablo González. Mira, Pablo, ahora andamos en las truchas. No se puede pescar en el mar. Sacamos de lo que sea. Sí, tratamos de pescar algo. Ahí está. Dedicada para todos. Para mis suegros allá en Río Verde, San Luis Potosí. A la familia Bugs. Al amigo Pirro. Allá en San Luis Potosí, la capital. Dos truchas. Dos truchas, arcoíris y un bagre. Bueno, ahí va. Ahí va la pesca. Poco a poco. Saludos también para el amigo Enrique. Allá en Aguascalientes. Al amigo Ernesto Martínez. Su hermano. Y su niño también. El Ernesto. Pues aquí estamos, amigos. Un poco lenta la pesca, pero ahí va. Ahí va ya poco a poco. Ya salieron dos truchas y un bagre. Y bueno, vamos a ver qué más podemos pescar. Saludos para todos. Y vamos a seguirle por aquí. Anda prendido. Otro más. Otra truchita. Ahí está la redecita. Otra truchita más. Esta está más grandecita, ¿no? Ahí está, amigos. Otra más. Y yo todavía queriendo sacar la mía. Ya he tenido varias oportunidades, pero... Pero no se ha podido sacar ni una todavía. Pero ahí está otra trucha arcoiris dedicada para todos. Para todos los que ven los videos. De muy buen tamaño también. Ahí está. Otra más. Bonito. Los colores que tiene el arcoiris. Vamos a ver. No, ellos están bien regalosos. No quiere que caiga acá, porque... No, no. Como trae tenis. Se resbala uno. Pero bueno. Ahí está la tercera. La tercera trucha del día de hoy. Pues ya casi nos vamos a ir, porque... Ya se hambre. No trajimos lonche. Y este, ¿cómo se llama? Pero, pues, aquí andamos. Aquí andamos pescando. Para... Para ustedes, amigos. ¿Puedes ver en la moleta? Sí. Ajá. No, no, no. Con el tubito ese. Está bueno para tirarlo de acá al lado. Está bueno para tirarlo de acá al lado. Bueno, pues vamos a seguir pescando, amigos. A ver si sacamos otra más. Pues se acabó la... La pesca del día de hoy. Por hoy ya. Entonces nos pasamos a retirar. Nada más salieron tres truchas y... Y un bagre, pero... Pues algo. Algo es algo. Algo es algo. Entonces, nos vemos en... En la próxima edición de... Aventuras de Pesca. Saludos para todos. Gracias por ver los videos. Y, este... Y, pues, vamos a seguir pescando, ¿no? No hay más que... No hay más que... Seguir, este... Buscándole. Tal vez para la otra vamos a ir a... Buscar al mar. Ya se está componiendo un poco el tiempo y... Nos vamos a... A buscar al mar. Ahí está. Tres truchas y un bagre. Ahí está. Algo de pesca. Ya salió para la fritanga. Un poco de diversión. Un poco de diversión. Pues de nuevo, saludos para... Para todos. Para el amigo Efraín Escalera. De Pescando con Efraín. Y, este... El amigo Román allá. En Calvillo, Aguascalientes. De... Pescando con el Chori. El amigo Hugo, Brian. Calirra también. Tiene su canal de... A ver que... Sacamos Pesca y Detección. Al amigo Pepe y a su hermano el Chino también. Saludos allá. Aguascalientes. Calvillo, Aguascalientes. A ver si los visitamos... Más adelante, yo pienso. Para hacer... Una pesca por allá. Y, pues... Aquí los paisajes están bonitos también. Todo esto. Toda la naturaleza que hay por acá también. El sol está todavía fuerte. Pero... Pues tenemos que irnos. Tenemos que ir a... ¿Cómo se llama? A descansar también. El agua está bien helada. Pues bueno, va a ser todo. Saludos nuevamente para todos. Gracias y hasta la próxima. Gracias.